Y en un día como hoy hace seis años, la muerte la acechaba y dejó de existir. Eran las nueve y tres minutos de la noche, su mano se enfrió en la mía, dejó de existir. Me viene a la cabeza un pensamiento bello, lo tengo bien pensado, lo voy a cantar. En esta poesía de corazón roto, sangrante, con una melodía que espero brillante. Ella era hermosa, como un sueño real increíble, era la lírica de la vida hecha persona. Era el salvavidas que me llegó al ahogarme, era y fue mucho tiempo, toda mi vida. Y en un día como hoy hace seis años, la muerte la acechaba y dejó de existir. Eran las nueve y tres minutos de la noche, su mano se enfrió en la mía, dejó de existir. Pero resulta que no se fue nunca, que siempre está aquí, solo falta verla. Una sinfonía adorna su presencia, en su alma que hoy limita su ausencia. Hay una caricia que no sé explicarla, ella viene a verme. Acaricia mi alma, acaricia mi alma. Y en un día como hoy hace seis años, la muerte la acechaba y dejó de existir. Eran las nueve y tres minutos de la noche, su mano se enfrió en la mía, dejó de existir. Su mano se enfrió en la mía, dejó de existir. Su mano se enfrió en la mía, dejó de existir.